7. Usos del Quita Esmalte para Limpiar Manchas y Pegotes Este poderoso disolvente es un aliado ideal para muchas cosas que a veces todos desconocemos. Te contamos los usos que tiene el Quita Esmalte fuera de tus uñas. Te sorprenderá de todo lo que puede hacer. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Quita el pegamento de tus dedos. ¿Alguna vez te ha sucedido? Estaba pegando un objeto con un potente pegamento y por accidente tus dedos se pegotearon. No pasa nada. Solo debes tomar una mota de algodón y embeberla en Quita Esmalte con acetona y frotar suavemente los dedos y problemas resueltos. Número 2. Elimina las manchas de tinta. Si te manchaste las manos con tinta permanente o resistente al agua o es tu ropa la perjudicada, puedes recurrir al Quita Esmalte para quitar las manchas. Para quitar las manchas de tu piel, humedece una bola de algodón con Quita Esmalte y frota sobre la mancha. En el caso de la ropa manchada, puedes colocar un poco de Quita Esmalte en el compartimiento para lejía del lavarropa e iniciar el ciclo tal y como si estuviera lavando con lejía. Número 3. Facilita la remoción de pegatina. Para eliminar pegatina o resto de esta que hayan quedado adherido a cristales, vidrios o metales, no hay nada mejor que el Quita Esmalte. Humedece un dico de algodón con el mágico producto y úsalo para limpiar los pegotes. Ahora sí podrás mirar para afuera a través de unos cristales limpios. Número 4. Despega el plástico derretido. Puede que no tenga explicación alguna para el hecho de que un trozo de papel film esté pegado y quemado en el mango de una sartén. En la cocina ocurren los accidentes más insólitos, pero hay una buena noticia. Espera a que el plástico esté frío y humedece un paño con Quita Esmalte y frota la superficie afectada. El trozo de plástico se desprenderá poco a poco. Para finalizar, limpia con un paño humedecido en agua y seca con toallas de papel. Número 5. Quita manchas de pintura. Si por accidente manchaste con pintura algo que no debía, quizá no te convenga comprar una lata o botella de disolvente. En su lugar, aprovecha el poder limpiador de Quita Esmalte con acetona y limpia todas las manchas. Número 6. Remueve la gratitud del teclado. Para quitar las huellas de los dedos, suciedad y posibles manchas de grasa del teclado de la computadora, moja bastoncillo de algodón o bien un paño pequeño con Quita Esmalte y limpia el teclado. Además de ser muy reflectivo, seca rapidísimo. Ten mucho cuidado de no borrar las letras. Número 7. Limpia las juntas de azulejo de cocina. Toma bastoncillo de algodón humedecido en Quita Esmalte y frota las juntas de azulejo para que recuperen su color original. La pared del azulejo parecerá nueva sin aquellas grasas amarillas. ¡Suscríbete al canal!